De todas formas, el cabronazo del Pyramid Head se está follando todo lo que se mueve, van a chafar el cubro, ¿no? Pero bueno, a palazos, le hemos matado. A palo con clavo. La clave ha sido la posición en las escaleras. Estoy seguro de que los speedrunners... Bueno, tendrán alguna forma de... ¡Hostia! Tendrán alguna forma de saltárselo, pero seguro que los speedrunners, si no hay forma de glitchear eso o saltárselo, seguro que lo hacen desde ahí o algo. Supongo también, si tienes un puto cubo de metal en la cabeza, que te estén dando palazos, te tienen que joder los heridos que te llevas. Vale, a... Carga mucho. Escena. No. Ni hebra. Por fin me he pasado los putos apartamentos de mierda. Dime que por fin salimos de los putos apartamentos de mierda, que es la primera zona del juego. Así que... Por fin. Ah... O sea, se resolvió con bullying esto. O sea, a puro palo. O sea... Se resolvió a puro palo la mierda esta. Un botico... Agradecido con el puto cielo. Dámelo todo. Por fin. Y supongo que para los siguientes strips tendría algo de avance facilito, ¿no? Porque acabamos de salir del coso. Tenía que ir a la cosa de incendios de... De coso de... ¿Qué es? Ma... Espera, estoy en una zona completamente diferente. What? ¿Te está gustando el juego? Ah... Me ha jodido bastante el... Este de apartamentos porque... Porque soy gilipollas, básicamente. Pero sí, está guapo. Está guapo, pero de momento me gusta más el uno porque... Porque me he atascado. Y no me gusta atascarme. Pero sí, está guapo. ¿Tú? Esa tú, ¿verdad? Tú eres la hija de puta de la llave. No lo sé. Tal vez lo hice. ¿Qué es una pequeña chica como tú haciendo aquí, por lo tanto? ¿Eh? ¿Estás blinda o algo? Ah, hay niebla, yo que sé. Ninguno de tu negocio. Te voy a dar con el palo, niña. Chau de puta. ¡No, vamos a... ¡Eh, eh! ¿Cómo te conoces a nombre de nombre de nombre de Mary? Hay que darla con el palo. Esta conoce a la parienta... A la parienta muerta y encima... Me ha jodido la llave. Una parienta normal. El dibujo parece hecho por un niño. Pues ok. Ah... Era una puta cinemática. Si no hubiera disparado. Si dependiera hubiera disparado. Está a favor de hacerla sufrir por maldita. Igual hay opciones en plan... Mátala o... Hay algún momento en el que puedes salvarla y puedo subir a dar polla o algo. O puede que ya esté propiamente muerta o algo. Porque estamos en putos en el hill. Y la niña esta no parecía muy asustada. O sea que es un puto cadáver. Ah... Vale. Dos salidas. Una va al Water Park. Este que va a estar cerrado 100%. Y la otra va al Parking. No, pues es por aquí. Así que este es ese parque. Ok. Ah... Voy a ir al Meri. Estás aquí. Este es el parque donde se supone que puede estar la Meri. Pues voy a ir al... Pero sí. En cuanto acabe el 2. Veré si juego el 3. De momento está más que seguro. Más de pistola. Y esto está cerrado. Ah... Y el 3 si está bien. Ah... Juegaré al 4. Así que... Vale. Vamos a mirar por el fondo. Por ejemplo. Esta puerta seguro que se abre. Porque Meri va a estar aquí. Así que... Ah... No la voy a abrir todavía. Vamos a investigar primero esta zona. O... O quizás sí. Porque esto parece amplio. De hecho no sé qué hacer poder interactuar con esto. Ah... Vale. Primero entro a fondo y luego a izquierda. Aunque esto tiene pinta de cuando entre aquí. No. No pasa nada. Oh sí. Casi no sabía los objetos en este puto juego. Me cambias. Eh. Eso sí que lo he visto. Una fabada. Por fin, tío. ¿Y se puede mirar con el este? No. Ah... Algo en el banco. No me deja mirarlo. Ah... Me gustaría ir por dentro ahora. Voy a ir todo el rato por fuera. Pero por dentro tengo que... Se ha cortado ahí el juego. No sé si va a cargar una ciemática o se me está jodiendo como antes. ¿Mary? Exacto. Y nos encontramos a Mary. No. 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 O no. Me parece. ¿Do you look like your girlfriend? No. My late wife. I can't believe it. You could be her twin. Your face. Your voice. Just your hair and clothes are different. Mi nombre es Maria, no sé como un fantasma, ¿no? ¿Ves? ¿Feas de qué caliente estoy? No eres realmente no Maria. Te dije, soy Maria. Lo siento, estaba confundida. ¿Dónde vas? Estoy buscando a Maria. ¿Has visto a ella? ¿No dijiste que murió? Oh, sí. Hace tres años. Pero tengo una carta de ella. Dice que estaba esperando en nuestro lugar especial. ¿Y eso está aquí? En todos modos, no la he visto. ¿Es usted un lugar especial? Y parece que a James le está fallando la cabeza un poco. ¡Ojo! Bueno, también hay el hotel. ¿El que está en el lago? No sé si todavía está ahí. ¿El hotel Lakeview? Sí, todavía está ahí. Me va a hacer buscar el lugar especial por toda la puta ciudad. ¿No? ¡Bien! ¡Bien! No te quedes tan malo. Estaba simplemente brincando. Y no es así. Es así. De esta manera. ¿Estás conmigo? ¿Vas a simplemente dejarme? No, pero... ¿Con todos estos monstruos alrededor? No, solo... Estoy sola aquí. Estoy sola aquí. Se ve como... ...el momento en el que voy con alguien por fin. ¿No? ¿Tú la crias? ¿No es así? ¿Que quieres follar? ¿Está... ¿Está... ¿Está...? ¿Que si la toque, que está caliente? ¿Que se me parezca a ella? No la crias. ¿No seas ridículo? ¿Es así? ¿Entonces está bien? Sí, está bien. ¿Es este el momento... Tras... ...300.000 juegos jugados? ¿Es este el primer momento en el que en un puto juego... ...de miedo, de lo que sea la supervivencia... ...o... ...o de su puta madre? ¿En el que todo el mundo está jodido y obviamente necesitas ayuda? ¿Necesitáis ayudárselos unos a los otros y demás? ¿Es el primer puto juego en el que por fin dicen... No, no vamos a separarnos. Vamos juntos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso sí. Me vuelvo a que como tenga que escoltarla o algo... ...porque la pava esta no le veo que lleve ningún arma... ...a como tenga que escoltarla... ...va a ser como Ashley en Resident Evil 4... ...y no me mola una puta mierda tener que escoltar e inútiles. Pero bueno, al menos va conmigo... ...así que yo qué sé, me sentiré acompañado mientras me comen los zombies o algo. ¿Está mal de la cabeza? Mira, a... ...a mí me da un poco de cosa, como en plan... ...yo le daba... ...así de primeras, en plan... ...acabo de enfrentarme a un tío con un cuchillo de carnicero de tres metros... ...a... ...un casco que... ...pues eso... ...a... ...lleno... ...que se folla maniquíes... ...maniquíes... ...con cuatro piernas que me han estado dando patadas... ...bichos coño que me estaban vomitando en la puta cara... ...a... ...su puta madre puta Coca-Cola... ...o sea, después de todo eso... ...yo veo a esta pava y la digo... ...eh... ...tú qué... ...qué pasa... ...le he metido tremenda hostia... ...me dice... ...tócame que estoy caliente... ...y digo... ...sí... ...que quiero investigar lo otro tío... ...me he dejado todas las balas fijo... ...me he dejado todas las balas fijo por ir hasta el fondo... ...eso... ...yo me encuentro esta pava y me dice... ...tócame que estoy caliente... ...digo... ...ahora mismo... ...ahora mismo te toco... ...ah vale... ...solo me ha avisado... ...pero me deja volver... ...o sea que quiero mis balitas... ...dame mis balitas... ...si el sitio principal es del otro... ...aquí hay botiquines y balas... ...además... ...está llevándome al hotel... ...o sea, quiere... ...¿ves cómo había cosas aquí? ...es que es buenísimo... ...tengo una fabada... ...o sea, la pava me ha dicho que vaya... ...eso no me gusta... ...a ver qué mierda es esto... ...Patrick Chester... ...hijo de Edward... ...lo he hecho y murió por el pueblo... ...por la libertad y por nuestro futuro... ...y su recuerdo perdura... ...y es una especie de... ...centauro... ...con una pata... ...y sin cabeza ni brazos... ...o qué... ...está hecho mierda... ...el Chester ese... ...o lo que sea que haya leído... ...ah... ...solo había una puta fabada y eso... ...está sonando... ...está sonando como si un Pyramid Head... ...estuviera arrastrando el machete por mi casa... ...no es coña... ...ah... ...y la katana la tengo en el salón... ...tampoco es que me fuera a defender mucho... ...pero bueno... ...bueno... ...es lento... ...¿dónde tengo el bate de béisbol? ...para... ...para... ...como hay que darle con palo... ...lo único que aquí no hay agua... ...fuera coña... ...hay algún vecino moviendo muebles... ...y... ...y parece... ...que están arrastrando algo metálico por el suelo... ...ah... ...buena... ...ah... ...busca un palo... ...ah... ...tengo un bate de béisbol... ...lo que no sé... ...creo que está en la... ...en el armario de... ...de la otra habitación... ...peligro... ...sleeper... ...buen... ...ah... ...precaución... ...reparadizo... ...cuando está húmedo... ...o... ...congelado... ...vale... ...pues nada... ...ah... ...lo único que me está dejando era una fobada... ...viene hecho en volver a pillarla... ...también te digo... ...ah... ...ah... ...vamos a ir al hotel... ...que la pava está caliente y... ...ah... ...además su mujer está muerta... ...tampoco creo que le importa... ...le ha enviado una carta desde el más allá... ...en plan... ...igual el objetivo de la mujer es que me folla la meriesta... ...todo... ...además tenía un tatuaje de... ...de putón... ...tenía una mariposa aquí en las... ...en el estómago... ...que me he fijado... ...yo que sé... ...vamos al hotel que James está... ...está babeando ya al hijo de puta... ...mhm... ...tame... ...o sea... ...con respecto a... ...bueno no puedo hablar de otros juegos y demás... ...pero... ...aquí ya en este juego... ...hemos visto a un... ...tío follándose a todo lo que se mueve... ...me rentaría bastante... ...espera... ...voy a probar una cosa... ...ah... ...está sonando el teléfono de mi casa... ...what... ...su puta madre... ...perdón... ...solo quería probar el fuego amigo... ...yo que sé... ...digo... ...igual... ...no pasa nada... ...en recuerdo de los 67... ...que murieron por la enfermedad... ...y duermen bajo el... ...what the what... ...en recuerdo de los 67... ...que murieron por la enfermedad... ...y duermen bajo el lago... ...pfff... ...vamos a ver... ...le he metido tremendo palazo en la cara... ...esta me denuncia que... ...bueno... ...igual le gusta... ...me sigue siguiendo... ...en plan... ...no sé... ...dame... ...dame más con el palo... ...¿tendrá un límite? ...en plan... ...nuestra palabra segura es... ...ah... ...este no ha creído más tu video... ...pero porque no dices la palabra de seguro... ...no he... ...hace cuento que no guardo... ...hace cuento que no guardo... ...hostias... ...interesante... ...ah... ...vale... ...bueno... ...era lo más normal que podía haber pasado... ...pero yo creía que había guardado más adelante... ...buena... ...pues el rotador se ha perdido el piromiget, ¿no? ...ah... ...tenía curiosidad... ...pues podía haber guardado ya que estaba... ...su puta madre... ...joder... ...me hacía ilusión ya, tío... ...quizá... ...con la pistola... ...ha sido demasiado BDSM... ...para la señorita... ...quizá con la pistola ha sido pasarse... ...no sé... ...había que probar... ...reinvestigando todo un poco... ...la otra vez investigué por el otro camino... ...no sé... ...no sé... ...no sé... ...no sé... ...no sé... ...no sé...